¡Hola rata! Mi nombre es ElpoFake y hoy vamos a jugar Minecraft. Como os dije en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto por aquí os lo dejaré, me sacaron sangre y casi me desmayo. Lo gracioso es que ese mismo día, por la tarde, también me vacunaban. Ya sabéis, estamos en una pandemia, así que hay que vacunarse. Ayer fue el día en el que me sacaron sangre y me vacunaron, hoy ya estoy más pana, así que vamos al Minecraft y os cuento un poco más. Y ya estamos por aquí, y vamos a jugar Bedwars, sí, siempre Bedwars, lo siento. Pero como os voy a contar una historia, vamos a jugar Bedwars, me voy a contar una historia. Mientras, tengo pensado subir Build Battle y demás cosas, y también cosas de Nintendo Switch. Pero bueno, vamos a jugar. Le damos aquí, y me he metido en Skywars. Y aquí estamos, no sé qué mapa ha tocado. ¡Ah, vale! Este es el mapa buenísimo, este mapa me gusta bastante, la verdad. Aparte, ¿qué está pasando? ¿El juego comienza? ¿Cómo? Pero si ya estoy dentro. ¿Cómo que el juego comienza? ¿Si ya estoy dentro? ¿Pero qué? Bueno, vamos para la isla. Ahí hay una isla, ahí hay otra isla. Vamos a ir a la izquierda porque me gusta más. Mmm, está poniendo lanita. Bueno, lo que os contaba. Ayer me pusieron la vacuna. Y, la verdad os digo, si tenéis miedo a las agujas, si no queréis que os vacunen, de verdad que no es nada, no se nota nada, no duele nada. En comparación a sacarse sangre, no lo recomiendo. No recomiendo sacarse sangre. A ver, hay que sacarse sangre de vez en cuando para ver que el cuerpo esté todo bien. Pero sí que la verdad es que en comparación a sacarse sangre, la verdad es que yo estuve bastante fresco después de que me vacunaran. Después, más a la tarde, después de que me hayan vacunado, pues... Más a la tarde, después de que me vacunaran... ¿Qué hace? Vale, bueno. Eso, que más a la tarde después de que me vacunaran, me empezó a doler un poco el brazo. Y... bueno, al menos era la izquierda. El derecho es el útil, el derecho a mi caso soy de esto, así que es el que más se usa. Pero bueno, que llegué a mi casa tan tranquilo. Y, pues, más tarde, como he dicho antes, me empezó a doler un poco el brazo. No dolor muy fuerte, sino dolor de como si hubiera hecho ejercicio con un brazo, como si hubiera jugado tenis después de estar ocho años sin jugar. Así que... no me preocupé. Estaba bastante bien. Pues, eh... me fui a dormir después de un rato. Dije, bueno, me voy a dormir. Estoy cansado. Me había despertado súper pronto para la analítica y estaba harto de estar despierto. Dije, o me duermo ya, o mañana no me despierto. Y bueno, me fui a dormir tan tranquilo. Y... pude dormir sobre el brazo de la vacuna sin ningún problema, la verdad. Eh... bastante contento. Pensaba que me iba a doler mucho más. Pensaba que hoy no iba a poder grabar vídeo. Ya veis, me encuentro fresquísimo. Puedo mover el brazo. Si lo muevo hasta aquí, lo puedo mover sin problema. Si lo muevo hasta aquí, me duele pero muy poco. Como unas agujetas muy leves de hacer un poco de... de tenis, ¿sabes? Pero tampoco mucho. Y ya supongo que mañana ya se me irá. O sea... Ya esto en un momento se te va... Y ya estás bien fresco, mi pana. Aparte que la enfermera era bastante maja, tipo... Yo le tengo mucho pánico a las agujas. No sabía que tenía pánico, la verdad. Sinceramente, yo pensaba que no tenía pánico. Yo pensaba que me van a vacunar y como si nada. Yo iba a estar tan fresco después. Lo que me dio pánico es porque... Casi me desmayo con un análisis de sangre. Dije, ¿pero cómo puede ser? Si a mí me da igual. Si yo me hago un análisis y sin problema. Estoy fresco. Pero no, no estaba fresco. Estaba a punto de morir. Así que bueno, si os habéis hecho un análisis de sangre y lo habéis soportado... La vacuna va a ser como si nada. Si para mí fue como si nada. Yo terminé de ponerme la vacuna y dije... ¿Por qué no me ponen otra? Porque necesito otra. Me volví adicto ya a las vacunas. ¿Qué decía? Bueno, pillamos esto. Un par de fireballs. Y dejamos... Bueno, vale. Me voy a pillar una espada de hierro por si... Ya se sabe que la gente aquí es un poco rata. No queremos morir. Es más, si me dieran un poco más de orito para... Para ya que me hiciera lo que sería la armadura. Estaría bastante agradable. Pero bueno, eso. Eso sí, lo que me dijo la enfermera es que... Aunque esté vacunado, siga haciendo todos los protocolos. Ya que hay una variante que no sirve la vacuna para esa variante. Aún así, yo me pondré la variante cuando salga. Sin problemas. Bastante fresco. Voy a poner este bloque de la maqui. ¿Y quién queda? Quedan tres teams. Llevo toda la partida pillando... Pillando cosas. Voy a hacer la armadura esta. 12 de orito. Un poquito de esto. Y dejamos el hierro sobrante para la próxima vez. Esto por aquí. El amarillo está roto. Y por aquí tengo una entrada al medio. Así que vamos para acá. Pero bueno, más cosas. Me he comprado otra silla. Como sabéis, esta si me aparto un poco. Veis que está rajada. Le tuve que cambiar los manubrios. Le tuve que cambiar también lo que sería la esponja del culo. La esponja que te abraza el culo. Y es que he visto reviews de esta silla. Y la verdad es que a todos le pasa lo mismo. A todos le pasa lo mismo. Esta silla, no sé qué le pasa. Que a todos se rompe de la misma forma. Entonces dije, me cago en todo. O sea, ¿por qué tengo esta silla entonces? Y la verdad es que estos últimos días. He tenido bastante dolor de espalda por culpa de la silla. Porque como la silla no me hace tener la espalda como debería estar. Pues estoy un poco roto, la verdad. Así que dije, a ver, una silla buena. Me pillé una ergonómica. Que es una de estas típicas de oficina. Que me costó. Estaba en rebaja, valía 200. Pero había oferta de 150. Y dije, bueno, pues me la pillo. A ver qué tal. Si no, la devolveré. Así que ya me veréis con otra silla. Y con mi culo bastante sano. Y mi espalda también bastante sana. Y también estaba pensando. En ahorrar. Para otro PC. Para tener dos PCs. Porque si quiero grabar juegos de PC. En este como que. Como que la calidad no es tan alta como grabando con dos PCs. Entonces seguramente. Más adelante. Me pille otro PC. Si todo me va bien. Y no me pasa nada. Y. Que pillo. Pillo. Pillo más esmeralda. Por hacer algo. Con dos esmeraldas más. Podría hacerme el full diamante. O si no me pillo la espadita de diamante. Y estamos frescos. Queda el rojo. El rojo. ¿Cuál es? ¿Cómo? Ah. Ese es el rojo. Pues igual debería ir al rojo. A ver no os lo digo. Igual el rojo está en mi isla. No lo sabemos. Igual me está picando. Me está picoteando un poco. Pues vamos al rojo. A ver qué pasa. Ahí está el rojo de pana. Así que bueno. Voy a pillar cositas. Cositas. Aquí. Más espada. Más armadura. Y una trampita para mi casa. Que me ayude. A no morirme. Esto lo voy a poner por aquí. Esto lo voy a dejar de momento. Están peleando. Voy a pillar. Cosas para poder subir. No se entera. No se entera. Está aquí la cama ¿no? ¿No se entera? Vaya. Vaya. Pobre hombre. Me dolería un poco la verdad ser ese hombre ahora mismo. Y el otro que es el verde ¿no? Es el verde. Sí. No sé dónde está. Lo que sí que veo. Es que hay aquí un tío rojo. Que es el único que queda. Y se lo está yendo a cargar el verde. Así que. Así que estamos frescos. Estamos bien. Vamos a ir a casa antes de sacar a la verde. Básicamente porque no tengo ni pico ni nada. Y como tenga algo más que lana. Se me lía la vida. Así que no queremos eso. Nos vamos a mi casa. La cual es. Ya ni me acuerdo. ¿Cuál es mi casa tío? ¿Cuál es mi casa tío? ¿Cuál es mi casa? El amarillo estaba a mi lado. ¿Yo estaba aquí? Ahí estoy yo. Vale. Perfecto. No sé por qué quiero ir a mi casa realmente. Porque en el amarillo también podría. Me podría equipar. Voy al amarillo es más. Voy para el amarillo. Que así ya de paso. Me cago en tu vida rata. Bueno. El lado bueno es que tengo de todo ahora mismo. Para pillar. Así que. Me pillo esto. Pillo la anilla. Vamos a pillar. Una bomba. Una bombita. Nos queda un poco. Vale. Ahí está. Ya tenemos para bomba. Vale. Pues. Estoy bastante bien. Podemos ganar esta. Yo la veo bastante bien. Esta partida para ganarla. Por eso si queréis más vídeos. De yo contando mi vida. Mientras juego a Minecraft. Pues darle un fuerte like. Y subir más. De yo contando mi vida. Que no le importa a nadie. Y seguramente en 15 segundos os olvidéis. Pero. Está bien saberla durante un rato. Vale. Pues tengo trampa de alarma. O sea que no me preocupa irme. No. A uno de vida. A uno de vida. está la rata. No me lo creo, no me lo creo. Como me la rompa me rayo. No, me rayo. Me rayo. Me rayo. Me rayo mucho. Me rayo mucho. Bueno, tengo aquí esto. Voy a gastar todo. Voy a gastar todo. Voy a poner ceguera si vienen a mi casa. O a prisa minera, ¿sabes? Claro, es que solo le activa una. Solo activa la primera trampa. ¿Qué pudo comprar? ¿Qué pudo comprar? Prisa minera me compro. Para atacarle. Pillo espada de diamante. Un poquillo de esto. Manzanas de oro. Más manzana de oro. Pico, pico. Hacha, hacha. Hacha, pico. Vale. Número cuatro. Este aquí. ¿Qué más me puedo pillar para ir bien? Una TNT. Va, me cabe una TNT. Dos TNT igual. Nada, no. Dos TNT ya es fliparse. Se acaba de caer al vacío el tío este. Más, ¿para qué voy a llevar esto en el Ender Chessy y cuando me muro ya está? Nos vamos para el amarillo y del amarillo para el verde. Nos faltarían unas tijeritas. Si llegamos al amarillo, pues me compraré las tijeritas. Si no, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Si no llego, pues es que habré muerto. Ahí está el tío. Está huyendo de su casa. Le da igual la vida. Este tío está súper loco. Me voy a pillar rápidamente, rápidamente. ¿Para qué pillo esto? Voy a pillar otro TNT y voy a pillar una azada de estas. Vale. El tío no está en casa. Vale. Pues ya estaría. Va, ven. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Y pues nada, por aquí estaría el video de hoy. Por aquí, como siempre, te puedes suscribir y por aquí te puedes ver un video que te va a encantar. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!